¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Joaquín Salamanca y quiero mandar un saludo muy caluroso a nuestros amigos de Music Battles. Joaquín Salamanca, vocalista de Socios del Ritmo. Hola amigos, soy Luis Antonio Ruiz Tonacho de los Socios del Ritmo y mandamos un saludote a Music Battles. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mau González de los Socios del Ritmo y quiero mandar un saludote a toda la gente que nos escucha por Music Battles. ¿Algo romántico sería muy bueno? ¿Vamos a platicar por decirte a batallar con algún otro? ¿Le pondría yo una batalla romántica, digamos? Si vamos a mantener una batalla romántica, como dice Joaquín, me gustaría que sean socios del Ritmo con Vamos a Platicar y volveré con Los Ángeles Negros. Creo que estamos del mismo calibre, y del mismo tiempo de éxitos. Adiós amor de Cristian Nodal contra Oye Mujer de Rai Mix. ¿Cómo le pondríamos? La batalla del hoy. Regalarle a nuestros fans, aparte de nuestra música, pues yo creo que es el cariño y el agradecimiento por siempre estar con nosotros y siempre apoyarnos y siempre recibirnos con un abrazo y un aplauso cuando vamos a tocar. Yo creo que lo primero que tendríamos que darles es unos abrazotes, darles alegría y que se pongan a bailar y recuperar todo este tiempo que no lo han hecho porque a la gente y nuestra gente les gusta bailar la cumbia. Ok, a mí al público me gustaría regalarles mucha alegría, mucha felicidad, mucha cumbia y darles un fuerte abrazo, mucho cariño y mucho amor a todo nuestro público. Híjole, la verdad es que me gusta escuchar de todo. Creo que es parte de la cultura general, parte de un artista, de saber qué está pasando. Estoy muy al pendiente de lo que hace Cristiano Dar, que es un chavo que está como de moda. Mau y Ricky, Camilo, que está haciendo cosas muy interesantes, que están funcionando muy bien y también escucho mucho del género de la cumbia, lo que nosotros hacemos para tratar de estar ahí en la corriente de lo que está funcionando. He tenido la oportunidad de escuchar toda la música que tú te puedas imaginar y yo creo que todo eso ha sido un cúmulo de ideas para poder realizar lo que tengo ahora. Tengo más años que mi compadre Joaquín Néstor. Yo comencé desde la época del SCA. Estamos hablando hace 50 y feria, de 57, 58 años. Entonces yo he viajado y he cabalgado por todos los ritmos y he tomado un poco de cada cosa para hacer lo que hemos hecho en nuestra trayectoria. Si te das cuenta, en nuestra trayectoria discográfica, está grabado desde SCA, chachachás, mambos, orquestales, clásicos, cumbia, guaracha, danzón, todo tipo de música. Tengo influencia de los años, de la música, de todo lo que ha habido durante 60 años. Híjole, es que comparto con ellos. Es que yo creo que, claro que uno agarra de todo mundo, de todos lados, de todos sabores y colores, pero no hay una persona que yo diga, te puedo decir, me influencia y me encanta lo que hace Michael Jackson, me puede encantar lo que ha hecho Cañaveral, compañeros, amigos, son cosas muy opuestas de diferentes géneros y tiempos. Entonces, comparto con ellos. Yo creo que uno escucha, viaja, come, ve, prueba de todo y cada artista, cada género nos va dejando un granito que hace que uno también saque lo que uno trae. Ser la mujer. Yo, yo, para mí sería un Camilo, que no es, es alguien emergente porque yo creo que tendrá un boom de un año para acá. Tal vez es gente que tiene años batallándole, como todos, pero es alguien que lo veo como en un gran momento y que creo que va a tener una larga carrera. Hoy, definitivamente sería yo balada y música frontillana. Y nosotros le hemos imprimido en cada álbum, que llevamos ya 87 álbumes, un estilo diferente. O sea, si nos gusta la música instrumental, le imprimimos un instrumental al estilo bailable. Si nos gusta, ¿qué será la música afrontillana? Le metimos un poco de salsa a la cumbia y si nos gusta la cumbia, la vamos evolucionando. O sea, que si yo te dijera que, ¿qué quiero escuchar? ¿Qué necesito escuchar para seguir haciendo música? Pues en este momento que estoy haciendo mis discos, te diría que lo que quiero escuchar es la cumbia, porque la cumbia es lo de hoy. Pues yo lo que quiero es interpretar mi música de tantos años, que dentro de toda esa música que hemos hecho, se puede decir que el 80% es música inédita, hecha para nosotros, desde Gabilondo Soler, desde Pérez Prado, desde Luis Alcaraz, de gente que nos ha dado música a nosotros para interpretar. Entonces, esa música, si te acordarás, en aquellos tiempos, en un disco o un LP o un álbum, como le dicen hoy, se lanzaba un sencillo o dos sencillos y 12 temas se quedaban fuera. Entonces, todos esos temas son inéditos, que nadie los ha interpretado más que nosotros. Entonces, ¿qué me gustaría interpretar? Esa música que es música muy buena, pero que se ha perdido en el tiempo y en los álbumes. ¿Una canción que sea mi favorita para cantar? Pues a mí me gusta cantar, claro, lo mío. Si me preguntas una canción fuera de mí, me gustan canciones como El Triste. Yo no soy cantante, pero temas que me encantan, no sé, me gusta mucho lo que hicimos recientemente con Bobby Pulido, la de Otra Como Tú. Yo creo que sería de mis favoritas de estos tiempos. Irremediablemente es el público y además las batallas musicales que no son de guerra, ¿verdad? Son para que la gente escoja. Pues yo creo que son una opción. El público es principalmente el motivo por el cual estas batallas son interesantes. Pues fíjate que ahorita todo el mundo le está cantando a la cuarentena y a los rezagos que está dejando. No tengo ahorita la idea y los compositores se están componiendo sobre eso. Pues me gustaría algún tema original de algún compositor sobre lo que está pasando en el mundo. ¿Y llorar? Esa se está llevando a todas. Pues discutiblemente llorar porque es la bandera que llevamos a través del mundo. Más bien yo diría otra como tú que hicimos en colaboración con Bobby Pulido. Los socios del ritmo somos una agrupación que se hizo con mucho cariño. Los socios del ritmo han sido, somos y seremos siempre música para el público total y exclusivamente para el público. Los queremos mucho y para ellos es nuestro trabajo y eso somos del ritmo. Somos los socios del ritmo los que le damos lo que nuestra gente pide. Los socios del ritmo es una agrupación formada con vocación pura y lo que queremos es transmitir alegría como siempre hacer que la gente disfrute, baile y que por un momento se olvide de los problemas del mundo y es lo que hemos obtenido diversión, aplausos y mucho cariño de nuestra gente. Los socios del ritmo es una gran institución son muchos años es trayectoria es trabajo es calidad es perseverancia todo eso es si somos los socios del ritmo y que queremos transmitir alegría llevar alegría y llevar la cumbia a los rincones de todo el mundo. Tienespinas del rosal también negros un saludo un saludo y nos vemos luego nos escuchamos luego nos estamos metiendo siempre en las batallas de Music Battles no se despeguen de Music Battles tu amigo Joaquín Salamanca vocalista de los socios del ritmo te lo pide de cariño Music Battles es un nuevo estilo es algo que emociona nuevo formato no se despeguen hagan sus propias batallas voten porque esto se va a poner muy bueno siempre estaremos nosotros compitiendo con muchos compañeros así que no se despeguen y ya saben los socios del ritmo yo quiero mandar un abrazote a toda la gente de Music Battles agradecerle el apoyo que nos han dado invitar a todo el público a que descargue la aplicación a que hagan sus batallas y que estén muy pendientes que viene mucha música nueva de sus amigos los socios del ritmo